En el día del abuelo, el saludo para todos los abuelos del país y obviamente el recuerdo para quienes ya no están en esta jornada tan particular con muchos niños, seguramente pasando y siendo algo malcriados. Por los abuelos, la pelota la tigre por el sector derecho, Defensor Sporting. Viene jugando Barrios, Barrios que toca atrás, vino para Santana de primera y medio. Acá recibe Boggio, Boggio para Barrios, Barrios que va como número 8 a Magó, la va a perder, la pierde, la bandera, la recupera ahora de Los Santos, la hace muy bien, es muy bueno, está el número 24, me gusta de Los Santos, que abre por la brecha, vira un centro para Balboa, la para, la aguanta. Boggio de primera, ¡no! ¡Gol! 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 Defensor Sporting, Luli, Luciana Boggio entró a la carrera, la puerta de la área, a tirar rasante, violento abajo, y el palo de la mano izquierda de la rea, la aguantó, como si fuera un tanque de guerra, Balboa, chiquitito y todo, pero logró tocar y pivotear para la entrada de Boggio, que sacó tiro rasante, que fue contra el caucho, abajo, en el sintético no llegó la rea y a los 16 minutos, del primer tiempo abre la cuenta, Defensor Sporting, Luciana Boggio pone a Defensor Sporting, arriba, no cero. Un verdadero golazo de Defensor Sporting desde la concepción, la arrancó de Los Santos en mitad de cancha, abrió hacia punta derecha, llegó el centro, la bajó notable Balboa, que se la dejó muertita, como si la hubiera acomodado con la mano para que Boggio le pegara de primera, llegó en carrera, sacó un derechazo notable, nada que hacer para la rea, fuerte rasante, abajo sobre la izquierda del golero de Cerrito, que se estiró pero no pudo, gana Defensor Sporting, 1 a 0, golazo colectivo del fusionado. ¡Golazo de Cololo! Muy festejado, aquí va Cerrito, hicieron rápido un tiro libre, vino para Falcón y le pegó... ¡Gol! 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 ¡De Cerrito, Owens! ¡Owens, Falcón y jugó rápido el tiro libre Cerrito que tenía en el sector izquierdo! Allá pelaban todos el centro al área, pero salió la pizarra de Mario, el pizarrón de Slavnik, para jugar la pelota abierta y por bajo, para que Falcón y saliera del pogo que había en el área, se fuera contra un costadito haciéndose el sonso, recibiera y tirara abajo, cruzado al palo de la mano izquierda de Rossi, para rápidamente empatar el partido en el Palermo, ¡Owens, Falcón y cerrito! ¡Tiene uno, Defensor Sporting otro! Mezcla de Laboratorio y Viveza, estaban todos dormidos en la defensa, Defensor, Falcón y corrió desde el segundo palo al primero, cuando todos esperaban el centro de Perujo, llegó el pase rasante, para el número 18, ingresó al área, le pegó rasante, nada que hacer para Rossi, y rápidamente Cerrito encuentra el empate, ahora estamos uno a uno, gol de Laboratorio de la Univerde, ¡Golazo, Duico, Lolo! Centro frontal para Balboa, descargó al sector derecho, vino el centro, ¡está la bandeira! ¡Gol! De Defensor Sporting, Facundo, la bandeira entró a tocar, una muy buena jugada, prácticamente con los mismos parámetros conceptuales que el primer gol, Violeta, centro frontal que vino para la ubicación de Balboa, este aguantó, descargó a la derecha, centro de primera, y en el área de meta mismo entró como número 9 la bandeira, para marcar el segundo en las postrimerías del primer tiempo, Defensor Sporting tiene 2, Cerrito que juega con 10-1, a los 47 y medio de la primera parte, Facundo, la bandeira. Y un gol con gusto, a golpe letal, porque Cerrito acababa de quedarse con 10, porque faltaba poco, estábamos en tiempo de descuento para terminar el primer tiempo, y cuando la Uriberde quería irse lo antes posible a descansar, aparece este gol de Defensor Sporting, una jugada muy similar, un centro para que baje Balboa, que lo hace de forma notable, esta vez descargó hacia la punta, la más vieja del fútbol, centro raso para que aparezca la bandeira, otro lindo gol colectivo de Defensor Sporting que gana 2-1. ¡Golazo de Cololo!